Ya se hizo, pero inicio la intervención recordando en homenaje a los jóvenes del 68 y a todas las víctimas de la represión. Amigas y amigos, primero agradecerles por su presencia, a ustedes a los que ya no pudieron ingresar a este auditorio, agradecerles por su apoyo, por su perseverancia, por su respaldo durante mucho tiempo para llegar a este día en que vamos a constituir el Movimiento Regeneración Nacional Morena como asociación civil. Los aquí presentes y muchos mexicanos más de todo el país hemos venido construyendo desde abajo y con la gente el Movimiento Regeneración Nacional. Este proceso inició luego del fraude electoral del 2006, cuando decidimos no rendirnos.